María canta y canta como ninguna En cada verso pone su corazón En su llorén suburrió su voz perduda Maile de la gente Cuando león está con esa caña en Francia Chubó que al hombre tomó ese monstruo Y me llevó otras dos romances Que sólo tendrá cuándo se puede vivir Un alcohol A la carta y el canto Como de sombra María tiene pena de verte Tu canción Y en el frío del último encuentro Tu canción Se hace amar en la casal El recuerdo Yo no sé Si tu voz En la flor De una pena Yo sólo sé Que en el rumbo De tu tango Malena Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos Tus ojos Son oídos Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tu mano como aroma Que sienten tu frío Tú creerá Quien sabe Que abandoné Tienes razón Que ya tuyas Abandonadas Que tú sabes Sobre el barco Que el ritmo Que con Todas las puertas Te cancadas Te cancadas Te cancadas Y cantan los fantasmas La canción Malena canta El tango Como quebradas Malena que pueda Levar a un pañón Te cancadas